... Bueno, pues tiempo ya de tertulia para completar la jornada de hoy después de las palabras del senador y toda la que acaba de apuntar. Saludamos, incorporamos al programa Domingo Rivero que viene directamente del magazine de esta casa. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y de celebrar el Charco del Palo. El 50 aniversario del Charco del Palo. El 50 aniversario, 50 cumpleaños, 50 años desde que dos alemanes decidieron comprar esos terrenos y hacer una urbanización naturista y nudista. Muy bien, eso por tanto fue en 1973. Sí, lo compraron en el 69-70, empezaron y las primeras construcciones estuvieron en torno al 73. No se pudieron quitar la ropa hasta el 76 por ahí. Exacto. Bueno, si nadie les veía, pues de repente se van ahí. Imagínate en esa época lo felices que serían. La historia estaba viendo que se cumple el 199 aniversario de las últimas erupciones volcánicas en Lanzarote, que fueron, pues eso, 1800, lo que sea, no, 29, no me acuerdo, hecha 199 años atrás y lo sabrás. Exactamente. Bueno, teníamos una noticia en el mío de la digitalación. Estos 200 años atrás en los que estamos ahora, estamos en el 2023, menos 2, serían en el de 1823. En este caso, añádele 1, 1824. Bien, en octubre de 1824 fue la última erupción en la zona de Ticuatón y demás. La prensa se enteró, en Madrid me refiero a la prensa española, en febrero de 1825, o sea, tardó esos meses en llegar la noticia a Madrid, porque claro, tenía que venir un señor para ver, hubo una erupción, mandar una carta, diciendo, ha habido una erupción, que va a Madrid, Madrid, hay una erupción, bueno, ya voy, entre que viene para acá, que lo ve y vuelve, en 1800 y pico, pues se tarda lo que se tarda. Claro, tenía, evidentemente. No había más historias. Como ha cambiado el cuento. Eso es, exactamente así. El senador ha certificado que sigue en pie, ya lo hemos hablado, la idea de que Lanzarote sea la experiencia piloto de ese estudio que se va a hacer para ver si es viable o no establecer esa obligación de servicio público en los enlaces entre Canarias y Madrid. ¿Qué es eso? Bien, mantener por lo menos el 75% de descuento y que se ponga un precio tope en los precios de los pasajes aéreos. ¿Eso por qué? Bueno, porque ha habido una comisión, mingo, al parecer formada por gente, son unos linces, que han detectado que desde que se aplica el 75% de las compañías aéreas han aprovechado por subir los pasajes. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Y se han dado cuenta? Sí, sí. Ha sido impresionante un trabajo muy arduo, pero se han dado cuenta. Entonces, lo que quieren ahora es decir, bueno, en fin, si esto es así, vamos a intentar poner un tope. Yo me acuerdo cuando se aplicó lo del 75% que salieron los billetes a 7 euros. Y pensábamos, ilusos de nosotros, que iban a estar por ahí siempre. Ahora ya, y de vuelta a 52, 53 euros a Gran Canaria, no te los quita nadie. Pero que se supone que serán 200 y pico euros un viaje de aquí a Gran Canaria. Que ese es el tema. Es decir, para una persona no residente que quiera venir de vacaciones aquí y moverse entre islas. Que nosotros decimos no, es que vale eso, no. Hay que tener en cuenta que el billete nos cuesta a los canarios, porque eso después hay que pagarlo a las compañías. Cada cierto tiempo el gobierno de España y el gobierno de Canarias ingresan a las compañías todo ese dinero. Es decir, que no es que pagamos 50 euros, eso es lo que nos sale, pero de nuestros impuestos al final son casi 200 euros. Las compañías ingresan lo que les da la gana, en el sentido de que si quieren subir los pasajes ahora un 15%, nadie les va a decir lo contrario. Si quieren subir, porque ellos siguen ingresando el 100%. Claro, por eso digo que no tienen por qué subir los pasajes. Que realmente lo pagamos nosotros de forma indirecta. Y si nosotros pagamos el billete, vale. Pero después de nuestros impuestos sale el resto que es para llegar a esos 200 y pico euros que sale a Gran Canaria. Si vas a Tenerife es mucho más y si te vas a La Palma no te dices. Y te digo una cosa, nos hemos juntado en esta tertulia tres personas que solemos viajar por distintas circunstancias, a Gran Canaria, a Tenerife, a la península, etcétera. Un día por la mañana, a lo mejor otro día por la tarde, a lo mejor un sábado, a lo mejor un martes, a lo mejor no sé qué. Nunca he visto un avión vacío. No, 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 para nada. Nunca he visto un avión vacío. No, 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 para nada. Todo lo contrario. Es difícil que sobre en plazas en un avión, sí. Es decir, que no es un negocio que vaya mal, ¿no? No, 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 para nada. De hecho. Y lo fuerte también, que bueno, lo decía el senador ahora, ¿no? Que cuántas veces escuchamos, ¿no? Que casi no sale más barato, casi no, incluso a veces. Sale más barato irnos al Caribe que al final viajar entre… Que es muy triste, ¿eh? Fíjate que nosotros teníamos… Estaba 20 y después estaba la otra compañía que fracasó, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, sigue estando Canarias Airways, ¿no? No sigue estando. Bueno, había una que empezó a funcionar. Sí, aquella que no te daba ninguna confianza, que había unos anuncios de televisión, que salía un señor así grueso y que… Es decir, empezó y antes de aplicarse el 75% y nada más que había para una compañía. Vale, vale, vale. Ahora funcionan las dos compañías perfectamente… Por cierto. Y las dos prácticamente llenas siempre. Es decir, demuestra que ya les es rentable que haya dos compañías, claro, es rentable por el dinero que ellos están ingresando por cada billete que venden. El anuncio de aquel de Canary Flight estaba por confianza, ¿eh? Sí, sí. Esas personas ahí también. Por cierto, hoy hay… Hablando del tema del transporte aéreo y demás, hoy hay titular en varios medios de comunicación, Vinter comienza a volar a Madrid. Desde hoy se pueden comprar billetes por 20 euros. Pero desde hoy, sí, hoy por 20 euros y ya después, a partir de la próxima semana… Y dice además, a partir de febrero, dice, a partir de febrero saldrán ocho vuelos diarios desde Tenerife y Gran Canaria, a la capital. Pero yo me imagino que se aplicará también lo que sucede ahora, ¿no? Que el de Lanzarote, el residente de Lanzarote, Fortentura, etcétera, etcétera, no pagará el suplemento entre la isla y Gran Canaria. Pero fíjate la rentabilidad que está haciendo, que no hay solo conexiones ya, ahora va a haber con Madrid, hay con Asturias, creo que hay, no sé si con alguna parte de Andalucía, Portugal, Mallorca, está claro que hay rentabilidad. Es decir, que ese 75% que se les está ingresando, es decir, que los billetes al final a nosotros nos sale por un precio, pero está claro que podía haber sido menos. Lo que te digo, cuando empezaron, que nos abrieron los ojos, eran a 7 euros, pero eso ya no te encuentras, bueno, ni en el Bright Friday este aéreo que puede haber. Oye, es ahora, ¿no? El Bright Friday, el último fin de semana de noviembre. No, te has apuntado ahí, agendado. El último fin de semana es también Saborea Lanzarote, o sea, que es el mismo, coincide un poco todo. El Festival Eno Gastronómico, me refiero a Saborea Lanzarote, existe. Que ha vuelto, ¿no? A Teguise. Bueno, volverá a Teguise, ya está anunciado que vuelva a Teguise. Claro, claro. Digo, que el PSOE, la idea del PSOE era que cada municipio pudiese organizar ese tipo de jornada, empezaron en Puerto del Carmen. Sí, un poco al final ya de legislatura, me dijeron eso. Me refiero a que esa era la idea, es decir, que no solo Teguise tuviera ese festival, y está claro que ahora el alcalde, el que es el alcalde de Teguise, el presidente del Cabildo, ya ha dicho que todo vuelva para casa, como era en un principio. La cabra tira para el monte. Bueno, no es polémica, es desde luego declaraciones sorprendentes que ha puesto en valor, Paola, hace un instante, las de Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias, cuando le han cuestionado, porque además fue Ángel Víctor Torres, de una manera vehemente, que exigiera que sus compañeros del Partido Popular y el resto de comunidades autónomas cumplieran con lo establecido y acogieran menores extranjeros no acompañados. Cuando un político exige a otro, normalmente estamos acostumbrados que ese otro diga, es que cuando tú eras pequeño esto no era así, es que el PSOE ha dicho no sé qué, Tedros Sánchez que dimita, etcétera, etcétera. Pero ha sido sorprendentemente de otra manera. Sí, es así. A ver, no debería de sorprendernos, porque realmente con lo que estamos atravesando y lo que está ocurriendo en Canarias con todas estas personas menores, que evidentemente lo que necesitamos es que, y me parece bien el apunte, que no es repartir, sino distribuir, o sí, creo que es un concepto más acertado. Distribuir para mejorar o para facilitar la integración de todas esas personas, que es el fin último del que estamos hablando, que no es como dice, por ejemplo, que he escuchado a la presidenta de la Comunidad de Madrid Ayuso decir esta misma mañana que es que los de Canarias se los quieren quitar de encima, que no los quieren ayudar, ¿no? Por eso digo una de las cosas. Es para distribuir, para mejorar y colaborar con esa integración. Decía, y lo hilo un poco, no debería de sorprendernos, porque evidentemente estamos viendo lo que está ocurriendo en Canarias. También es cierto, como decíamos, que ha habido bastante presión por parte del Partido Socialista en cuanto a, oye, tus compañeros de partido están aquí diciendo que no van a colaborar y que no quieren integrar a estos menores migrantes. Y bueno, pues sí, sorprende. Insisto, no debería de sorprender, pero sorprende. Sí, es así, porque además ha sido bastante, como bien dice, claro y contundente, quiero decir. Bueno, por no solo quedarnos con el titular y decir completa la frase, ha invitado a sus compañeros de partido a presenciar, además dice, en el hierro o en Lanzarote, en qué condiciones llegan los inmigrantes de las pateras antes de emplear determinadas expresiones. O sea, más claro un posible. Un audito. Eso demuestra al final que cuando un político empieza a gobernar, las cosas cambian. Cuando se está en la oposición, y el Partido Popular, estoy seguro que hace tres años en la oposición, no decía esto, no lo decía. Cuando ya tú tienes la realidad en frente, es como cuando Vox ahora, por ejemplo, dice, ponemos la Armada. Si Vox gobierna, ¿qué va a hacer con la Armada? ¿Pegarle un misil? Está claro que no. Es decir, una cosa es la realidad que tienen que afrontar los políticos cuando están gobernando y otra es la oposición que puede soltar todas las barbaridades que quieras y más. Y eso le pasa, por ejemplo, a Ayuso. Todas las barbaridades. Si los inmigrantes llegaran a Madrid, ese no iba a ser su discurso. Yo culparía al resto. La realidad impone, te hace ver el problema que tienes. Por mucho que tú, si estás en la oposición, te digo, puedes decir todas las barbaridades. Todas. Sí, pero... Te puedes ir allí a ponerte a denunciar, pero cuando tú estás en el gobierno, ya ves tú otras cosas. Pero hemos visto gente que yo creo que también hemos visto los casos en los que no ha sido así, en los que se han dejado llevar por lo que te dicen desde arriba y por mucho que tú estés en Canarias y estés viviendo la realidad, la cruda realidad en este caso, no le dices a tus compañeros, oye, que esto no es así, empleen otro tipo de expresiones porque no es así. Yo creo que también hemos visto cuando se han dejado llevar por los de arriba y no han sido capaces de llevarles la contraria. Y añado, añado digo porque es que me parece bastante contundente, insisto, dice, si tenemos un poco, solo un poquito de empatía, si alguien viniese a cualquiera de los puertos, a la Restinga o a Lanzarote, a ver cómo bajan estas personas de la patera, estoy convencido de que la opinión cambiaría y que ese tipo de reproches deberíamos dejar de hacerlo. De esta forma lo tiene fácil. Añado porque me parece bastante... Sí, sí, lo tiene muy fácil, claro, imposible. Llamativo. Y luego lo que dices de Ayuso o de otros cargos públicos del Partido Popular, yo creo que también están ahora mismo en una situación, es verdad que no estamos en ese periodo de elecciones como veíamos, pero yo lo comentábamos también en la entrevista, creo que están en una especie de batalla, se ha endurecido quizás, se ha ido más hacia la derecha aún el mensaje del Partido Popular, y con ello quizás se ha desinflado un poco lo que es Vox, ¿no? Hoy parece que Jacobo Medina era liado en el Pleno del Cabildo, había algo de unas declaraciones, un discurso un poco desafortunado. De esta forma lo tiene fácil el vicepresidente del gobierno y el líder del PP en Canarias, que vaya a Madrid, organiza una jornada de emigración, como hizo la de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, que se fue a la Ampedusa, pues lo tiene fácil. Se los trae para acá. Tú los organizas, incluso les ponemos un hotel bueno, un hotel de... Matamos dos pájaros de un tiro, se da en cuenta la carestía del billete aéreo y de la inmigración. No, y les ponemos un hotel bueno, para que no tengan que irse a vivir a donde están ahora mismo, porque muchas de las opiniones que hay es que a los inmigrantes los tenemos en hoteles de cinco estrellas, con spa, una paga que se les da con dinero para su... Es decir, pues que vengan Ayuso y todos esos presidentes de las comunidades autónomas a Canarias, los llevamos al hierro, les damos de comer bien, para que tampoco se quejen y que vean lo que es la realidad. En fin, bueno, uno de los requisitos, digamos, para ser dirigente de una comunidad autónoma es tener un poquito de mirada amplia, de saber exactamente cuál es el ámbito en el que te mueves, en el que ejerce la política, la comunidad autónoma y demás. Naturalmente, pues saber quiénes son los miembros del gobierno del que tú formas parte. Y estoy seguro, si ahora a mí me preguntaran cómo se llama esta chica que está a mi lado y este chico que está a mi lado, que son compañeros de trabajo, pues yo lo sabría. No voy a decir lo que estoy pensando. Paola, no te imaginas que ahora ha suelto eso. Y Domingo, y luego está Luis, y está Josué, somos... Y me los conozco a todos, ¿no? Somos aquí, un grupito. Los consejos de ministros, pues se conocen todos. Oye, Marlaska sabe cómo se llama Irene Montero, la Irene Montero sabe cómo se llama... En fin, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, etcétera, etcétera. Normal, ustedes se conocen todos en su casa. Vamos a escuchar la intervención de Lidia Mejías, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias en el Parlamento de Canarias. Este expediente también estaba paralizado cuando entré y el señor, bueno, agente del Hierro, en este caso el diputado de Agricultura, el señor, ¿cómo se llamaba? Que se me olvidó el nombre. Narváez Quintero, que me chifla. Narváez Quintero, pues ese señor, me comenta lo del tema de este expediente. Una aclaración, el señor diputado del Hierro es don Raúl Acosta, y don Narváez Quintero no es diputado, sino que es el consejero de Agricultura. Se llama el chico este que se sienta aquí a mi lado, en el Consejo de Gobierno, que es del Hierro, Narváez, que me chifla. Bueno, pues Narváez Quintero ha hecho una política... Bueno, que ahí le tuvo que corregir también a Ana Brahma, porque tampoco era diputado, era parlamentario. Menos mal que le chocan. Porque a quien enfocaban, yo creo que era el del Hierro, ¿no? Sí, él realmente era el del Hierro. No era la de Vice Quintero, era el otro. Sí, para la parte de Agricultura, el diputado de Agricultura, o sea, ella se refería al consejero de Agricultura. Ella se refería al consejero de Agricultura. Sí, pero... Yo, hombre, que... Estuve ayer aquí en Lanzarote. En la graciosa, en la de concursos, sí. Es un chico que tiene un chico, porque es todavía joven, pero una persona muy bien considerada dentro del sector. Hoy estoy hablando con acertarro vaina, desaperocable. Y... Mechifla. Usted sabía que se llamaba así, ¿no? Mechifla, no. No, no sabía que se llamaba Mechifla. Lo podemos ver otra vez. Digo, vamos, por irnos ya de viernes un poquito así contentos para casa. A ver. Este expediente también estaba paralizado cuando entré. Y el señor, bueno, agente del Hierro, en este caso, el diputado de Agricultura, el señor... ¿Cómo se llamaba? Que se me olvidó el nombre. Narváez Quintero, que me chifla. Narváez Quintero, pues ese señor me comenta lo del tema de este expediente. Una aclaración. El señor diputado del Hierro es don Raúl Acosta y don Narváez Quintero no es diputado, sino que es el consejero de Agricultura. Además, me encanta la cara de Ana Brahma diciendo... No, de agricultura, no te empera de nada. Pues diciendo, Dios mío. Es que un poco es así, ¿no? Bueno, a ver, esa anécdota. Y el señor S. Esa anécdota y no es anécdota, ¿no? Porque, oye, son miembros de un mismo gobierno. Yo creo que esto nunca había pasado en el Parlamento de Canarias. ¿Cómo se llama el que me chifla tanto? El señor S. El señor S del diputado del Hierro. Pero es que además es que era un error tras otro, ¿sabes? El diputado, el consejero, ya no sabía ni dónde meterse. Bueno, pues en fin, es un poco la anécdota, digamos. Gracias, estoy seguro que esta chica de Sanidad, ¿cómo se llama? Lidia, eso, Lidia Mejías, que me chifla. Si sigue en esa línea, verás que no lo pasaremos. Pues ha tenido un lapsus normal y no volverá a ocurrir. A menos no mata elefantes, se equivoca en el Parlamento, simplemente porque no se acuerda el nombre y se ha acabado. Y además nos ha hecho reírnos un poquito. Sí, sí, sí. Que me chifla y es así de viernes. Con un poco de buen sabor de boca. Bueno, el lunes regresamos, ¿no? Si no ocurre nada. Sí, por supuesto. Por supuesto, no tiene que ocurrir. Y así que hasta el lunes. Gracias, Paola. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, domingo. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Muchas gracias también a todos ustedes. No los nombro a todos, porque no me acordaría el nombre de todos ustedes. Pero que tengan todos un buen fin de semana. Adiós. Adiós.